Yo no soy nadie para decir que se olvide, Bernardo es nuestro jugador y lo queremos tener con nosotros porque es importantísimo y queremos que esté. Dicho esto, como lo he dicho mil veces a mis jugadores desde que he estado en Barcelona, yo no quiero a nadie descontento, ni quiero a nadie que esté si no quiere estar. Ahora, si me dices, ¿quieres que Bernardo se vaya? No, no, quiero que se quede porque, como he dicho, Xavi es un jugador superlativo en todo, en todo. Primero como persona, la persona más cariñosa y buena, de los mejores que he tenido como compañero y como jugador ya es suficiente. Nosotros lo queremos, el club lo quiere, pero si al final llega una oferta que, por lo que me consta, en estos dos años no ha llegado nunca nada, pues el jugador no se va a mover porque tiene contrato. Si llega una oferta y el jugador se quiere ir y los clubes se van de acuerdo, pues no sé qué va a pasar. Pero, como dijo Ferran ayer, quedan 7 o 8 días para acabar el mercado, que se vaya a ver en la hora sería un problema muy grande para nosotros porque tenemos que ir al mercado. Y ahora mismo no es fácil, pero la situación es esa, es sencilla. Dicho esto, Bernardo le gusta mucho Barcelona, también es verdad.